¡Tochio! 5.000 gemotes y... y 1.000 tickets. ¡Vamos, chavales, que ya estamos cerca de los 100.000! Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblox sueltaré. Está en tu mano. Suscríbete. Ahora sí, os dejo con el vídeo. ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Que para, chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en NFL Quarterback Simulator. ¿Y por qué estamos aquí, chavales? Pues porque tenemos códigos también en este juego. ¡Por supuesto! Así que nada, chavales. Vamos a dejar de perder el tiempo. Y vamos a poner esos códigos. Para canjear los códigos de este juego, tenemos que dar aquí a nuestro casco favorito. Luego tenemos que dar aquí a nuestra estrellita. Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos solo un código activo, que es el siguiente. Admiración, Kick-Off, Boss, Admiración. ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a cascarlo, chicos. ¡Tochio! 5.000 gemotes y 1.000 tickets. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Madre mía, madre mía! ¡Lo que tenemos por aquí! Oye, son 1.000 tickets, ¿lo podemos gastar aquí? ¿Yo lo que podemos gastarlo? Sí, 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 sí. Vamos a tener más compañeros. Quiero tener más compañeros. ¡Me voy a gastar todo! ¡Otro, otro! Vale, 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 vale. Ya tengo 3 compañeros, chavales. Vamos a equiparnos todos. Todos son de nivel 1. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Podemos equiparnos 3 mascotas, ¿vale? ¡Menudo equipo tengo, chavales! Comentaristas y 2 jugadores. Bueno, chavales, por nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Voy a dejar un par de visitos más por ahí para que sigáis viendo vídeos del canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!